¡Suscríbete! 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 a ver aquí está la negra tomando cerveza aquí está la negra tomando cerveza la seme la negra seme la niña seme la niña seme la niña ¡Suscríbete al canal! 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 En los campos existían los famosos caciques, una gente que tenia poderes o tierra, que eran gente seria, gente honorable, que daban sus vidas, pero no se las leí como ustedes, pero ellos se las van a cantar con un perro de negocio. O hacen una cruz, tres cruces que están muy padres, están honrados y están cerrados, no, fuimos con tres cruces, y la cruz es justamente la verdad, porque justamente en los tribunales, del cual yo fui falto una vez, como presidente de los tribunales en primera instancia, la cruz a puerta y adelante ahí, la cruz está a puerta ahí, y por qué está la cruz a puerta ahí, porque aquí lo que están haciendo es líos, problemas, mamalazos, tiros, robo, ahí está la cruz, ¿por qué? Significa la verdad, ¿eh? Significa la verdad. ¿Cómo significan? Significa la verdad. A algo, dice queisinga la verdad y no más que la verdad, porque la familia es la solución, ¿no? pero naturalmente a veces hay cosas que se pasan y a veces hay cosas que usted recopila en su vida que le sirven de experiencia le mando el malo los que han sido militares aquí están los veteranos y los veteranos de una forma u otra están ligados a familias militares y familias que están ligados a los militares descienden de esa formación de disciplina muy bien resulta que en una ocasión se roban una bota esto no es raro tampoco en los cuarteles, en los guardias se roban el carnet, se roban la bota, la venda la empeña con el carnet van a la compra-venda y se empeñan se empeñan el suegito lo venden hasta dos veces se pierde una bota y yo he dicho ah, que bien entonces aquí tenemos ladrones vamos a entrenar ladrones digo yo lo único bueno es que el que se robó la bota está aquí y él me está viendo y él me está viendo pero no tiene coraje para decir yo la tengo voy a dar en la caja porque es el ladrón el ladrón no da más detalles me paro y tanto paraba y uno ahí vuelvo y le repito el que se la robó está aquí y me está viendo entonces es muy fácil todo así en una línea uno tras el otro si yo yo paso por aquí justamente el que se robó la bota yo paso por aquí casi así y se la vea porque no sabe porque no le dan la cara y desde que usted ve que se movió uno digo no, no él está aquí está bien vamos a dejarlo así pero ahorita vamos a resolver porque está aquí el hombre entonces yo dejo la clase de la fusión me voy a la oficina le digo a un sargento es de la camiseta roja ya ya dígame donde usted tiene la bota no, porque yo me la encontré ¿porque usted no lo dijo ahorita? entonces no dijo la verdad entonces hay castigo ¿cuál es el castigo? que está hoy ahí y no va a su casa como usted usted ya comenzó a robar y aquí no puedo ver ladrones pues bien esto es una una introducción para justamente para que todos ustedes sepan que yo soy campesino y que yo valoro el ser humano y que para mí eso no tiene precio un ser humano oye no tiene precio y esto lo podemos decir todos nosotros si nos comportamos así ahora que bien ¿por qué ¿por qué estamos aquí? muy fácil miren todos ustedes vienen de diferentes comunidades yo no voy a preguntar ¿por qué? María Trinidad Sánchez la provincia entera tiene nueve municipios y tiene quince distritos desde el padre Hernández hasta acá ¿me entiendes? no, no cuatro municipios desde San Juan hasta aquí hasta el factor es grande y seis distritos y seis distritos entonces fíjense fíjense ustedes ahora mismo que yo le preguntaría por ejemplo ¿quién viene quién está aquí quizás del pozo o son todos aquí mismo? no ¿qué es? ¿qué es lo que está sufrido? ¿qué es lo que está sufrido? usted de Castillo prometía en el pozo ¿ah? ¿qué es lo que está sufrido? usted su representación es el pozo ahora mismo sí de Castillo ¿qué es? ¿qué es? otro más yo vengo de La Guarana del municipio de La Guarana pero la familia mía vivía allí en Jovován también tengo un parche para medirlo en Jovován Jovován ¿qué es? fíjense fíjense yo pertenezco a Villa Arriba pero vivo en Castillo yo pertenezco a Caballaría pero vivo en Castillo ¿qué es? fíjense y usted yo soy de San Francisco de San Francisco de San Francisco de San Francisco ¿sí? ¿tú estás aquí? estoy ahí ¿y tú de dónde? de San Francisco de San Francisco de San Francisco yo vivo en la ciudad ¿qué es? dígame allá de San Francisco de San Francisco de San Francisco pues miren allá yo soy amigo del amigo suyo su bebé ah su bebé sí la vacuna es que hermano pero yo soy de L'Echar de L'Echar L'Echar es mencionado siempre L'Echar es mencionado sí pues fíjense venimos y yo soy de Licea y los tocones ya tú sabes la posición de que los tocones porque yo es difícil y nunca crecí pónganle los tocones un tocon Licea en la vega Licea en medio Licea en medio de la gloria de la vega ajá ustedes fíjense como como todos dispensos por el mundo estamos aquí juntos vamos a dar un aplauso por conocer a la vida importante en la vida conocer al vecino conocer al amigo tráselo diga quién usted es yo soy esto yo soy músico yo toco guitarra yo canto en la iglesia oh qué bien porque entonces no nos conocemos por eso porque no tenemos porque así es el hombre y es una mujer de una vida que vaya a tratar el asunto de interés yo no vine a eso yo vine pues a Ollago miren qué interés diferente diferente tiene porque nadie usted tampoco no le pita los dos ni un poco a nadie porque para eso hay hombre y mujer para eso Dan y Eva formalizaron su pectoría pero yo 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 quiero decirlo también que yo le sigo a los barceleros que yo te pica yabolo te pillero a nosotros también siempre los ponemos a las piernas producidas no tiro no tiro en una parte de la mía porque no la tengo ya no son la parte de los aviones las avionetas ¿sabes? y tiene también un producto el Manuel Pontea pues bien entonces esto viene esto viene a corazón porque yo quiero saber ¿por qué estamos aquí nosotros? bueno que ya venimos a conocer pero ¿qué manera tan buena de conocernos? ¿por qué? esto es un equipo un equipo unido de hombres y mujeres que de una u otra forma tienen incidencia en su vida en los pueblos que nacieron o en los pueblos o comunidades que viven y usted debe de sentirse muy orgulloso ahora bien de que a usted se le tome en cuenta de invitarlo aunque sea aunque sea para dar un muestro ¿cuánta gente usted va a y caigan un cadáver están haciendo una labor o sea están ayudando huevo y repito el sol que es amor tenemos una misión con nuestra comunidad con nuestro pueblo tenemos tenemos la manera específica de poder desarrollarnos hoy siendo hombres y mujeres de valores siendo hombres y mujeres fuertes con buena voluntad hasta servirle a tu pueblo en esta ocasión aquí están aquí están la participación de la policía municipal recatando valores aquí están también los veteranos que yo no soy padre los veteranos los veteranos como el antorín soy entonces me odio un veterano pero justamente ¿por qué estamos aquí cuando los veteranos dicen? ¿por qué? una razón lógica no indica el por qué porque somos hombres y mujeres de servicio a la paz entonces fíjense somos hombres y mujeres que servimos a la paz que servimos a la comunidad y más los veteranos que adquirieron disciplina que adquirieron respeto que son intachables que pueden desenvolverse en cualquier medio donde viva ¿por qué? porque la disciplina que tuvieron la vigila que tienen lo hace ser parte de las actividades que se realizan que se realiza en una comunidad entonces todos aquí presentes estamos sintiendo una labor porque todo lo que está aquí algo piensa tiene algo que pensar algo le molesta algo le inquieta algo le pone su vida a vibrar y se siente bien porque lo han tomado en cuenta si yo estoy aquí es porque el partido cívico renovador me diré la verdad me corrida o turna que oye ha dispuesto que yo tenga cargo siempre aquí lo veterano de la población de policía municipal y aquí entretenados esta es esta es una de las provincias que más beneficio ahora bien ha dado institucionalmente sobre todo los veteranos pero sirviendo siempre a través de la asignación de policía municipal ¿qué hacen? activados siempre con las con las acciones activados siempre con las actividades que realiza el pueblo la comunidad la gobernadora siempre siempre estando impuestos yo creo que hasta con con nada en la mano andan haciendo la labor y eso es porque solamente nosotros tenemos esa facilidad de ser asignados bien bien seguiremos presentándoles de cada comunidad a cada coordinador que estamos haciendo la mejor exposición para cumplir con este mes que tenemos aquí en estos consorcios hoy invitado tenemos a Ramón Marte que representa representa el bloque institucional de agricultores y parceleos Ramón Marte Martínez la prueba 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 tenemos el comandante Ramón eh comandante Rubencho Martini la mesa principal tenemos la joven Eleana Flores de Canfantú Canfantú con la vida de la parte de Castillo de Castillo tenemos la joven tenemos el coordinador que lo tenemos aquí de de del indio levanta la mano el indio por lo menos de Sabaná de Sabaná grande tenemos levanta uno de ese representante que está de Sabaná comandante el nombre suyo comandante el mío Roberto 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 Poejo de Sabaná de Sabaná de Sabaná de Sabaná tenemos la mayoría del municipio de Castillo que va a representar para no terminar con todo que lo ha dado todo por el todo son dos hermanos son tres hermanos que están siempre coordinando aquí por el bello del coordinador del señor de Gonzalo como le llamo Marcos y de feliz feliz de la cruz que no está presente cuando llegan todos los vecinos ha llegado pero un aplauso para él llegó aquí tenemos de madre vieja de madre vieja los coordinadores comenzando con el comandante con el comandante de Coca-Cola que si no me sirve con esto no ando que María Teala Sánchez que está representando el comandante Alto Dino junto con su tropa que lo dirige al junto de mí para todo a nivel de ciudadano por eso Martín aquí tenemos otra parte de los coordinadores que tenemos el número sería ya comandante usted allá de la Guardia de la Guardia es un equipo que está de eso directiva central que tiene un equipo de hombres y mujeres que andan aquí tenemos parte de ella hay parte aquí de San Francisco Paco y hay parte de la Guardia que están que le estamos haciendo pelo con señales general lo que estamos haciendo y lo que se está viviendo con un privilegio bien ordenado bien ordenado porque los veteranos caminamos cien por cien y siempre los veteranos los veteranos nos buscamos porque nos duele la masa pobre y por eso no dejamos funcionar no dejamos funcionar el nombre suyo se va comandante el imperio así tenemos parte allá comandante usted allá su nombre suyo el nombre por eso Francisco Alberto que está por ahí Alberto que también es uno de la brigada que tenemos en nuestra mano de su sitio comandante en Frenito en Frenito hoy se nos zafaron de lo de hubo una convenencia en lo de lo de Laguna del Carmel lo de los enibes lo de Matabolita los Memiso la Gorda tenemos cada uno de esos equipos que estamos trabajando y la pregunta no la hagamos no la hagamos aquí tenemos también por el bloque nuestro secretario la cooperativa nueva la cooperativa nueva un aplauso para él oye ve que estamos organizando la cosa que manche bien todo aquí nadie porque no hace nada nos estamos preparando para lo que está moviéndose que no ha dado muchas cosas mucha lucha dentro de la policía como lo sabe el general Candel que está presente ahí Policía Municipal que está uno todo el tiempo ahí general Ortiz y general que le llaman los veteranos que está siempre de la mano con nosotros general Osuna es un veterano que ha sido valioso 100% también el comandante Ortiz y los demás todos oficiales se encuentren aquí o no se encuentren a los demás que les digo los generales que tenemos también parte de aquel de Dios digamos la mano en los Estados Unidos y bendiciones para ellos también que estamos siempre velando por este por este equipo de los veteranos y la Asociación Nacional de Policía recatando valores a los corrientes en un momentico para que ustedes en qué estamos parados qué pie o a qué vinimos o a qué vinimos estamos con una base principal que no pudo venir el general Ortiz porque somos seres humanos todos y se le presentó un problema de emergencia y lo llamaron el palacio venía con el director del ambiente íbamos sembrarnos árboles para programar nuestro trabajo con el ambiente para que viera lo que el pueblo en agua marietra sánchez me decía pero mandó a tumbarlo no a tumbarlo sino por lo que se le presentó en el momento agradable si fuera uno de ustedes había que respetar eso entonces él está preparado para venir a beneficiar esos equipos que estamos preparando que no ha dado mucha lucha tenemos con el interior policía tengo una cita con él el interior policía tengo dos generales más que van a entrar conmigo también dos generales más no van a decir el pelo hasta que tenga la dura pues ya va a ganar no hago nada hasta que no hagas traición me mantengo la estabilidad pero quiero trabajar con todos ustedes queremos trabajar con todos ustedes queremos que usted se alivie en la comunidad sin presentar ninguna clase de momento de lujo o lucro mejor dicho sino que sabemos que somos una familia los veteranos son una familia a que usted no lo crea tenemos un un botón tenemos una columna de un reñamiento bien preparado de general y tenemos también el general Ortiz y nuestro general que está en la mano siempre con nosotros el veterano general Candelier yo le pido a ustedes por favor y acúsenme porque le estoy largando un poquito más pero si llega el momento que nos vamos conociéndonos todos ¿en qué vinimos? ¿a qué vinimos? ahorita se están destapando muchas cositas con tijitas que estaban y yo salí cuando decía a los viejos y antes mira a mí me llega una botija del sitio y no había de taparla porque me toca con su blanco y tengo que ir entonces esta botija la estamos destapando de hecho que la segunda botija que tenemos aquí que los parceleros esto se va a poner bueno la alegría mía es la alegría mía es de este equipo de hombres que tenemos en la mano que se abra eso para todos sin ningún lucro para uno dejar la corbata dejar la vaca sagrada y decir quien trabaja merece el que no trabaje despeguelo de ahí para que no use aquel ser humano que le ha merecido y ha trabajado y ha quedado su tiempo también desde hoy vamos a comenzar en esta semana que es la fe de prisión esta navidad está floja está floja pero tenemos el presidente de la república quien estamos reclamando tenemos nuestra cámara tenemos quien está reportando todos nuestros reporteros lo tenemos mano aquí y el presidente de la república sabe que este equipo esta flota de hombres y mujeres están en la calle haciendo trabajo mientras la policía no lo hace no lo hace mientras la policía no lo hace y nosotros estamos gratis y mente con la mano que nada ya le tiramos al presidente de la república que por favor que por favor ayúdenos usted quiere cuatro años esas son la gente suya usted quiere cuatro años señor presidente de la república esas son la gente suya que le van a multiplicar a usted de que a que vayan cuatro años más cuatro años más todo eso es que las cosas se hagan a todos humanos señor presidente necesitamos su ayuda señor presidente necesitamos su ayuda esta policía necesita su ayuda para prepararnos mejor para actuar en la calle tratar de prepararnos para proteger el ciudadano en la calle no tenemos nada nada más tenemos la fe en Dios y con Dios nosotros tenemos que usted no nos va a separar yo le pido a usted esa grabación que están ahí que le llegue que le llegue a usted este accidente oiga mi teléfono si usted cree 829 769 5463 comandante Antonín coronel María T. Sánchez Nagua tráete con esa cita somos 100 hombres de la flota de nosotros y calcula 100 hombres señor presidente hombres y mujeres donde estamos bien preparados para seguir continuando comandante recuerde señor presidente recuerde señor presidente que no quieren ayudarlo y usted quiere levantar el pueblo levantar la provincia los municipios la república dominicana y los demás con ese cuase no lo quieren ayudar yo le pido al señor que usted con el corazón abierto se preocupe y ayudar a la masa pobre siga continuando que Dios está viendo lo que usted está haciendo Dios está viendo lo que usted está haciendo no desampare el caído alevántelo señor presidente que tenga cuatro años muchas gracias lo que usted dice no desampare no desampare no desampare no desampare de tener un hombre que no tiene tamaño, porque tiene corazón es porque él no tiene tamaño siempre ha sido pura vipa, no una vipa, llave no, así es, porque justamente a veces no lo ponen a diario y se ponen así pequeños y usted quiere decir algo para no se atrever no, no, estamos en democracia, usted puede ver lo que usted quiera lo que usted quiera quien veía antes de su militar hablando, hablando no, sus presos cancelados, no, ya no con sus sentimientos, y la constitución no lo permite oye, entonces, ¿por qué esto? porque justamente, vuelvo y le reitero que todos ustedes, hombres y mujeres son hombres y mujeres de bien nacidos para el bien para una vida exitosa, feliz, plena con fe, con buena voluntad porque todo lo que usted tiene que hacer es tener voluntad de hacer las cosas bien hechas ¿eh? otra razón de por qué tengo aquí el Partido Civil Interno 1 a 2 que lidera a nuestro hermano don Adamé Corrillo Osuna empeñado en que este país cambie empeñado en la equidad de los seres humanos en ayudar y ser solidarios con lo comunitario, con lo que menos tienen porque simplemente, fíjense lo que menos tienen de hoy de hoy entonces, estamos también trabajando en el crecimiento del partido y para eso tenemos unos formularios de de, 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 de unos formularios de filiación no que esto es voluntario no es obligado tampoco a nadie a nadie que puede ser la pasada que usted quiera pero todos tenemos que desarrollar habilidades políticas porque si no, usted nunca llega a nada ¿y usted qué hace? ah, yo soy de las instituciones de policías municipales ah, qué bien la primera es bien y usted, no, 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 no usted se va a caer en nada pues no, porque es que no es nada pues nada es nada y debemos pensar en aquellos líderes que tienen ideas, ideas capacidades y buena voluntad para servir a la humanidad yo camino por ahí ya yo no tengo ni finca ni vacas ni tomadones yo me grito yo, ¿tuego tranquilo? no, no, yo no mi mamá es que me decía a mí mi mamá me decía a mí Dios nunca te va a dar dinero pero te va a dar salud porque tú puedes los otros oiga, ¿qué comprometes? usted, a ver tan bueno que hay dinero pero usted, a mí no, usted nunca usted nunca palabras, son palabras y se cumplen porque yo no veo que lleve un loco donde mí ni nadie nada, 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 nada y yo me río, pues bueno y no te toca nada, no te toca nada sirvele a la humanidad, sirvele a los humanos a ayudar a este, a ayudar a los otros, no es más nada porque yo he recibido más de cosas, de bienes que yo he hecho que de lo mío froto más yo he recibido y eso a mí me alegra entonces, ¿qué hacemos entonces? aquí tenemos un cumulario, donde están los cumularios el hermano aquí está a cargo de llenar eso pero eso, yo le digo eso es voluntario porque el Partido Civil del Armador tiene una estructura bien formada yo oye pero este formulario que la Asociación Nacional de Policía Municipal debe llenar y los que son familias y todo el que quiera también yo oye llenar este formulario para afiliarlo no importa que sea cuantos diputados no hay con el mismo diputados no quieren nada y van a poder pero no quieren nada no la cumplen pero hasta que no se me acuerdo porque el que diga lo contrario está viejo hoy solamente es una cuestión de la pandemia y demás y todo lo que pasó entonces, estamos estamos en eso para qué? para crecer vienen muchas cosas buenas tienen que llegar cosas buenas para que también nosotros podamos tener una complementación de nuestros sacrificios yo no me digo más a la política porque yo no nací para ser político mi hermano fue lo que me dije que oye el hombre ahí porque nació así eso me nació así yo lo vi nacer yo le llevo 6 años y yo lo vi nacer ese hombre nació con un carácter definido de nacimiento no lo dobla a nadie 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 lo dobla ¿eh? no le diga nadie lo dobla ¿con qué se dice usted la verdad? frente a frente lo que usted sea presidente no es para borrar a nadie no es para borrar a nadie me explico usted porque yo dije a ver compadre fuera yo lo mandara para la vía pero usted por eso mi compadre al delincuente que usted le ha muerto un brazo que acuera coño menos que un brazo al delincuente que que usted que mataron este no vuelve nunca más a matar policía ¿verdad? jamás mataron ya usted robó este hombre es alérgico a lo que es la a lo que es la injusticia pelea con cualquiera sin conocerlo porque usted usted es justo una buena calidad es usted es justo pero usted a los otros porque usted no tiene miedo este hombre no tiene miedo a nadie a nadie es una puta increíble una vez me dijo a la vez un hermano es muy fogoso ni yo lo comprendo a él decía él pero mire ese hombre va a acabar con la política presidente y a la vez le decía que él tiene actitudes primitivas de aquel de aquel milenario no se que lo arregle pero entonces hace el trabajo que es que le conviene al colegio un salto en salio en cambio está es por los alcohólicos nuestro amigo va ahora no fue no fue va ahora si y todo eso eso es bien alguien tiene que desarrollarse en la vida no 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 en este país que para que hacen leyes no leyes 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 que tengan valencia que tengan valor que tengan detreza que no tengan miedo que no tengan miedo que no tengan miedo usted no va para ningún lado usted es jodioso no te es así no te es así siempre no te es así siempre si es una humanidad dejes respetar pero también hay una cosa usted no pondrá a crecer con un brujer que no me entraba a bocillo hey mire que tú fue con el tobac que era una frega no no porque en los barrios en la escuela todos nosotros nos convencimos en líderes si sabemos manejar nuestra gente lo que viene a hacer hace ya 40 años y hoy se sienten orgullosos de que tengo un mi papá es que mi papá la gente le hace que no es que mi papá es que mi papá es que mi papá y hoy la mayoría de los comportados que le dio y hoy entonces eso se ha perdido no se ha perdido porque en principio yo no lo he cambiado nunca la guardia yo nunca he tenido vocaciones de militar nunca me gustaba eso nunca la vi a mi tampoco me gusta y usted dice y usted dice ¿cómo se llegó entonces? ¿cómo, cómo, cómo? ¿cómo se llegue? ¿cómo? ¿cómo se llegue? está todo escrito, en la guardia de las monas armadas es que se equivoca porque da la gana, se equivoca, porque está todo escrito pero estos ejércitos son flojitos, flojitos, no llegan aparte, miren, yo he logrado todo lo que me he propuesto en la vida está bien, hasta el amor imposible, ella me dice, yo la convertido, ya está así, no usted nunca se doblegue, pero actúe como montanajera también, como montanajera también, oye, donde quiera que usted está, usted se convierte en un líder, aquí en la institución, usted se convierte en un líder, usted es un líder, en el callejón donde usted vive, usted es un líder, usted se convierte en un líder, hay un líder, hay un líder, yo creo que voy a poner una palabra, aquí el nombre es comunitario, los demás están viendo, pero paseo de leyes, de nuestra campagana de gobierno, DJ, este no es comunitario, nosotros nacimos para servir, oye, y por eso es que nosotros nacimos, una gran emoción de vernos juntos, sin conocernos, no, quien dijo, quien dijo, quien dijo, que no nos conoce, nosotros no nos conocemos, en la cláula, en la escuela, llegamos todos los jovencitos, cada uno en un banco o en una silla, y ya mi hija es esa, el día que yo veo que está ocupada, es para que ya mi hija, ya yo creí, ya yo creí, ya yo creí, ya yo creí, un lugar, un lugar para yo pintarme el ejército, eso es como, por ejemplo, que el hombre pelea por tres razones, por el espacio vital que ocupa, el espacio vital que ocupa, es, es, en la mesa, en su casa, dicen siempre, el jefe va aquí, yo no sé por qué, así, y aquí no, y también, a mí siempre me gusta, me gusta el medio, porque el medio, yo cojo las calles, el hombre pelea por el espacio vital, porque como es posible, que usted diga, y yo cojo, yo me doy en tu cama esta noche, qué tal locos, yo quita mambea, pero por la persona, en la mesa, en la mesa, en la mesa, venga acá, qué es eso, el espacio vital que yo quiero, que te pesca, el hombre pelea por la tierra, todos aquí hemos oído, hace tiempo, a ver los flecos, la tierra, el fleco, por ahí tal, no saben, a matar, por la tierra, por los pentagos, ya lo que saben, todos los leyes, Esa media hora, hay un país que le llaman Irak, donde hay dos ríos, que le llaman el Tigre y el Euron, y en el medio hay una tierra, que le llaman la Metocosana, la Metocosana es tierra entre otros ríos. Ahora, bien, ¿Por qué? Usted queda junto con la tierra, porque la tierra es la que la sube, es la que la alimenta, es la que la vive, donde quiera que usted ve que hay árboles, que hay un río, hay productos, ahora, fíjense qué sencillo es, y lo voy a hacer ahora mismo. Fíjense, fíjense en su mente ahora, cada pueblo tiene un río, o no, fíjense, cada pueblo tiene un río, aquí, también aquí, si usted, ¿Cuál es el río de aquí? 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 ¿Cuál Fíjense que el hombre, el hombre se asienta donde hay agua para producir comida. ¿Por qué? No, 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 no. ...comprar, ¿dónde se algo? ...ya, claro que sí. No! Un abrazo, señoras y señores 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 con espajones, ni come palos, esas lomas producen muchos llames, muchas yautías, muchas batatas, muchas yucas, y los nagüeros han querido ayudar en una parte, pero los funcionarios de Nagua son enemigos de Nagua, porque los proyectos que yo estoy trayendo aquí, son el piano, traía de Israel y de otros países, que vale 5 millones de pesos y se los está regalando a un pueblo, para que bajen la alimentación del país dominicano, los hombres están listos, general, pero a veces yo me pregunto, Luis va a tener que juntarse con el bloque, y la federación de policías municipales del país, esos hombres trabajan de noche, general, esos hombres están poniéndolo en el público, y trabajan de verde, es un abuso que le está haciendo a un pueblo que quiere trabajar, y estoy llamando a los derechos humanos que están conmigo a nivel nacional, general, los voy a acompañar con el bloque, 750 asociaciones, 25 federaciones, a ustedes, no son ustedes que quieren, es el pueblo que lo necesita, y el bloque con esa policía puede acabar con la delincuencia de este pueblo, porque es lo que hay que ver, es el pueblo, nos bloquea el general de llegamos, nos bloquean de llegamos, la otra semana tuve un pleto, conmigo los militares canabureños, porque no quieren decir que llegaran de director, por el que tiene que ser director de la reforma agraria, soy yo que soy presidente de bloque, de bloque, de la reforma agraria, con los campesinos ahí, y el presidente dice que sí, y el mercado, el mercado de venta de tierra en la reforma agraria violando la ley 152, la ley 145, las 340 que se envía el bloque, y las 82 del reforma agraria violando la ley 152, este país, siendo un presidente como Luis, que nabe de una pandemia, que no me dio demasiada desgracia en general, es para que el país entero nos Siembremos de productos agrícolas, de exportación, que tenemos compañía de todo. Va con el presidente, sale, que no se representa a nosotros. No, el país dominicano está forzando al presidente para que le dé un bono gas. Un bono de comida. Y un bono de luz. Eso tiene que darse uno de los inválidos, eh. Los hombres como yo, que nací con mi papá, arriba de un caballo y pasaba de llevadora. Con un machete en la mano. Que me gusta hasta con una jacha mucho un palo. Es para elaborar la tierra. Si en este país, que es más rico que todos los países del mundo. Porque cuando lo declaró España, desgraciadamente dijo Santo Domingo, colonia española, agrícola. Esto es un país agrícola, completamente. General, yo nunca había observado que la tierra del Estado no la puede vender nadie. Hay gente que tiene 20.000, 30.000, 40.000 tareas. De la tierra del Instituto Americano de Servicción Intransferible, que la comprueba el doctor Balaguez. General, yo me dijo que Balaguez me tenía derringado en el país entero. Eso que se sabe de mayoría de asentamientos. Da pena hoy, que el arroz. Están quedando cruzados todos los parceleros. Pero no es por el arroz, es por los insumos agrícolas. Y el presidente tiene que hacer un servicio con nosotros. Con todos nosotros. Porque nosotros somos importantes. Todos los que estamos aquí son importantes porque le damos un servicio a nuestro país. Gracias. Yo también. ¿Cuáles son más amigos del presidente? Los delincuentes que tiene acabando con el país. O nosotros que somos sus amigos, que le estamos diciendo públicamente con la prensa. Que tiene que menear la mata. Tiene que menear la mata. Porque por donde quiera que pasamos, la tierra del Estado. Aquí estamos peleando con la policía, con los abogados y esto. La tierra del Estado. La tienen entre dos o tres millonarios. Yo estuve en Sabana Grande Goyal, los otros días investigando con el bloque allá. 72 mil tareas tiene Salomón Rizé. En el pueblo de Sabana Grande Goyal. Dígamelo de allá. ¿Si es verdad o me es verdad? Sí, es verdad. De ahí me bajo a Peralejo. Con un satélite de agribesores. Acá estoy. En Peralejo. Aquí en la cueva de Sevico. Camino a Batero. 42 mil tareas de tierra más. Del Estado Dominicano. Paso para Sevico. Y cojo. Lo que se llama directo la loma de Gallina. La parcela 39. 42 mil tareas de tierra. ¿Y a dónde que ustedes van a sembrar? ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Y el presidente tiene el decreto. Y los funcionarios corruptos que hay tienen. Que lo están traicionando. No hace cumplir a la ley del presidente. No la hace cumplir. ¿Dónde está el problema? El problema está en República Dominicana entre los hombres y las mujeres del pueblo que no quieren organizarse un 100% para que cuando el pueblo venga, para que cuando el pueblo venga, y el presidente está, griten con dos millones de gente porque Jesucristo dijo camino a Jerusalén. ¿Qué si los hombres no lo hablan? ¿Qué gritan la piedra? ¿Qué gritan la piedra? Entonces, yo soy un ingeniero completo. Yo soy técnico para afinamiento de calidad. Pero soy técnico en política y estrategia de reforma en tantos titulares y programas. No estudiaba por la República Dominicana. Coreano, japonés y chino. La política tiene tres perfiles. La política tiene tres perfiles. La política es como la mujer y la tierra. Unos se matan por la tierra y otros por la mujer. El hombre se mata por esas locuras. Pero hay uno que se pone el desrabo de león. Desrabo de león. Aguantar el espejo a todos los habladores que andan ahí políticamente hablando. Señores, nosotros somos humanos. Y cada uno de ustedes tiene una función. No seamos rabos de león. Seamos cabezas de adelgazos. Porque todo el que está ahí quiere trabajar. Si ustedes tienen compromiso con una familia. Yo decía los otros días. Estoy loco porque me releve en general. Ya, porque no vine. Pero yo nací en el de los 12 años de Balaguer. Yo fui que fundé en los sindicatos. Nomás quedó yo vivo. Desquieto. Cuando Balaguer decía que iba a matar y que a arreglar. Cuando ustedes también acompañarán en general. El problema del país dominicano no es mío. El país dominicano. Si el presidente le entrega el problema. De la corrupción. De la delincuencia de la calle. Que se le entregue el bloque para que vea. Y a esa federación. Y a que acabamos con ellos. Porque aquí no acabamos con ellos. Porque no han querido ellos. Porque la comunidad. Que hay que organizar los días a día y ven. Y apuesto que no va ningún ladrón. Porque parece. Parece. No sé si que no. Hasta. Parece que en el mandato de arriba. Hay uno que dirige en esa banda. Y hay uno que dirige en esa banda. Yo felicito a Chu. A Chu Vázquez. Porque Chu Vázquez está peleando contra la corriente. Chu Vázquez quiere. Pero Chu. Un hombre bueno como Chu. Cada vez que tira. Que darle espalda. Él cree que dejó a la patrulla. Yo le aseguro que esa policía es más eficiente. Que la policía que está aquí. A muchos de ellos. Y me da pena. Porque cuando lo ven a ellos. Se burlan en general. ¿Dónde está? Dejan a la patrulla. Creen que está funcionando. Y lo que está funcionando son ellos. Pero hasta aquella policía que cobran suelos. Se burlan de ellos. Dicen que ellos no cobran un centavo. Entonces yo pienso que el presidente. Tiene que dar una nómina blanda a nosotros. Como me la prometió para el bloque. Me estaban dando el nombramiento a mi general. Y yo le dije que no. El bloque tiene 125 técnicos y dirigentes a nivel nacional. Que hay que nombrarlos todos. Porque a mí me nombran y yo no lo voy a aceptar. Yo no voy a vender la institución. Yo creo que al presidente le conviene reunirse con nosotros. Yo creo que al menos de todo. Es que ande en el fondo del amor, del olvido Para que ande ni siquiera de mi que acuerde En este mundo yo siquiera vivo Para que ande ni siquiera de mi que acuerde En este mundo yo siquiera vivo Ay, yo siquiera vivo Que me lleves a olvidarte Mira que fácil Ay, me robaste mi amor Ay, por eso es que te digo, ladrona Mira que fácil Me robaste el corazón Y por eso es que te digo, ladrona Mira que fácil Me robaste el corazón Pero, lo voy a hacer No, no, por eso es que te esmu Me robaste el corazón ¡Los hijos y yo! ¡¿Los hijos son niños! ¡Los hijos son niños! ¡Los hijos son niños! A Dios le pido Que me lloran con mirarte Mira que fácil Ay, me robaste mi amor Y por eso es que te digo Ladronas Mira que fácil Me robaste el corazón Y por eso es que te digo Ladronas Mira que fácil Me robaste el corazón